Bien, el mismo factor que nos jugó en contra en el sentido de que cuando falla ese transformador del oeste por las altas temperaturas no podíamos abastecer todo el consumo habiendo perdido una subestación importante. Bueno, también ese mismo factor climático un poco ayudó porque después vino la lluvia y bajó la temperatura y bajó la demanda. Entonces eso permitió poder empezar a restablecer el servicio sin tener ya otro transformador en la subestación oeste que recién lo tuvimos cerca de la medianoche. Pero empezamos a restablecer el servicio en diferentes barrios, primero los más cercanos a la subestación y el último fue el Intigüe, pero desde otras instalaciones, gracias también al clima, a la temperatura. Pero bueno, queda ahora que tenemos otro transformador en la subestación oeste, queda ahora esperar la evaluación que haga el personal técnico que viene, tanto del fabricante del transformador como del proveedor del accesorio donde se produjo esta falla. Es este transformador que recientemente se había cambiado, quiero decir, no es que no haya tenido capacidad el sistema, sino que justo tenía una falla. Claro, no, no, no. Nosotros digamos, con la llegada de este transformador y otro gemelo que vino, que está ahora instalado en la subestación Mansilla, habíamos aumentado la capacidad disponible en Santa Rosa. Eso lo habíamos aumentado y bastante. De manera tal que este transformador de la subestación oeste, como todos los transformadores del resto de las subestaciones, estaban trabajando por debajo de la capacidad técnica de las subestaciones. Así que no ha sido una sobrecarga, no ha sido que se hubieran superado parámetros eléctricos, para nada. Esto fue una contingencia que habrá que ver una vez que se evalúen cuáles fueron las causas, que se dio en un momento muy crítico, en el que no se podía atender con otras instalaciones, pero digamos, no fue a consecuencia de una sobrecarga. ¿Cómo sigue ahora? ¿Están viniendo los especialistas a ver este aparato? ¿Cómo quedó ahora todo lo que es el servicio en Santa Rosa? El servicio está normalizado, el servicio está normalizado, ahí estamos a la espera, mañana seguramente llegan esta gente de Brasil, hoy llegan los fabricantes, así que veremos entre mañana y pasado cuál es la evaluación que ellos hacen. En función de esa evaluación, ahí vamos a saber cuáles son las medidas correctivas que hay que tomar sobre el transformador. Si esas medidas correctivas se pueden hacer acá, o eso hay que llevar el transformador a la fábrica en Buenos Aires. En fin, hasta que no se evalúe, no vamos a poder saber cuándo se va a poner en servicio este transformador. Uso racional de la energía, pedirle al vecino, ¿verdad? Uso racional de la energía, como siempre, más que nunca en los días de mucho calor.